La Secretaría de Educación y la Oficina en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia instalaron la Mesa de Inclusión Educativa de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de migración en el estado de Chiapas con el objetivo de promover la coordinación entre todas las instituciones interesadas en esta situación, así como mantener un diálogo entre el gobierno del estado, las agencias del Sistema de Naciones Unidas, Sociedad Civil y la Academia. Autoridades del gobierno del estado, Secretaría de Educación y el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa inaugurarán la reconstrucción de infraestructura en la Escuela Primaria Simón Bolívar en el ejido Galesio Narcía del municipio de Chiapas de Corzo, donde se anunció que habrá una segunda etapa de mantenimiento y reconstrucción de este plan. Con la finalidad de presentar la oferta académica a la población estudiantil que está por egresar del nivel medio superior, la Dirección de Educación Superior, en coordinación con la Comisión de Vinculación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, llevaron a cabo la primera Feria Profesiográfica Estatal en la que fueron atendidos 1.900 estudiantes de 43 instituciones. Para más información, visita nuestra página oficial www.educacionchiapas.gov.mx Así como nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas